Amigas a las fuentes Amigas a las fuentes Amigas a las fuentes Amigas a las fuentes Y eso creo que hoy más que nunca Tenemos la obligación de cambiar Tenemos la obligación de revertir Pero no es una tarea fácil Es una tarea De hombres y mujeres Íntegros De hombres y mujeres Con una profunda Voluntad cívica, patriótica Y democrática Cuando fui congresista De la República Tuve también el honor De conversar Con muchas personas dirigentes De aquí del Callao Marcamos un hito En el Congreso de la República Recuerdo Cuando hicimos un evento Muy nutrido Donde estuvo el propio Contralor General de la República Y gracias a ese evento Se vio obligado Para que aquí en el Callao Se afrontó En la oficina De la Contraloría General de la República Pero así mismo también Se impresionó A través del Congreso De la República Al Colegio Judicial Y al Ministerio Público Para que sigan Con unas acciones De fiscalización Y de control directo Porque lamentablemente Aquí en el Callao Muchas de las investigaciones Muchas de las denuncias Se van pasando Por algo activo Y es en ese sentido Que yo tengo que reconocer También A brillantes fiscales A brillantes puestas Y también policías Honestos Y raros Que han hecho mucho Por el Callao Pero más que a las autoridades Al que tengo que felicitar Y reconocer el esfuerzo Es siempre a ustedes A ustedes Porque siempre han estado Al pie del cañón Porque ustedes siempre han estado Dándolo de sí lo mejor Recuerdo a los dirigentes Y voy a referirme solamente A una persona Que no veo esta noche Me refiero a don Lucio Morales Que él siempre ha estado Ahí caminando Fíjense que más que Hablar de nombres O de personas Yo creo Que Callao Se merece Una independencia En el cuantísimo plazo Pero ya está La pegador Lo quería recordar Como hombre A la fría internacional De la mujer Efectivamente Hoy creo Que debe ser un homenaje A la mujer No solamente A través de una palabra Sino a través De un compromiso Serio Y ustedes ¿Por qué Irán a la mujer? Porque la mujer En realidad Constituye No solamente La columna fundamental De un hogar Sino a la sociedad A través de la mujer De las madres En general Son donde se Gesta la semilla Donde Surgen los Líderes De los futuros Donde Se gestan Los nuevos ciudadanos Hay una filósofa Que decía Educar a una mujer Es educar A toda una generación Si nosotros Logramos De aquí En Callao Todas las mujeres Tomen conciencia De las problemáticas De vivir En nuestro cuerpo Tengan ustedes La seguridad Que vamos a dar Un gran salto cuántico Como decimos Los ingenieros A través de la física ¿Por qué? Porque precisamente Vamos a apoyar No al esposo Porque me imagino Que a muchas Ustedes te van a aburrir Que se vaya Al esposo Pero lo que sigue Es al hijo Y al hija Al hijo Y a la hija Que debemos De cuidarlo De verdad Es en ese sentido Que antes De continuar Con mi pequeña locución También quisiera Pedirles A todos Y a la una De ustedes Que se poden Que nos tengan Que nos tengan A la mujer Y a la chalaca Que a la mujer Probablemente En general Al hablar de corrupción Muchos dicen Bueno, ¿por qué Habla de corrupción Solamente De los últimos 30 años O los últimos 25 años Cuando hay corrupción Desde la independencia Del Perú Está bien La corrupción Es muy antigua Pero sin embargo A lo largo De la existencia Republicana En nuestro país Muy poco Se ha combatido De verdad La corrupción Se ha seguido Dando a través De una Prácticamente De un cáncer Y que se ha convertido Ya en una Epidemia Segunda Pandemia En la que Un gran Peruano También O el cual Podemos discretar Políticamente Lo que fue González Prada Manuel González Prada O que decía Donde poco El dedo Sabe mucho O cuando También Jorge Basal Da un gran Mensaje A la fuente En la que Le dice Jóvenes Ustedes Tienen la obligación De no vender Su conciencia Por unas cuantas Moneras Ustedes Tienen la obligación De sentarse Al igual Pero no Conjuntirse Con aquellos Que se hacen Llamar Caballeros O damas Cuando están Negociando Bajo la mesa Los destinos Del país Y los destinos De su comunidad Esos mensajes De grandes hombres Y mujeres Como lo fueron También María Parado De Begir Y Tomás A otra Gran Vendereza Índiga Que tampoco Se le ha recordado En los últimos años En los últimos tiempos Por eso En otros países Hay grandes ejemplos De honestidad En nuestras raíces Existe La tradición Del Perú antiguo Del Perú antiguo Que decía Que la ideología Tiena No sea socioso La droga Y mentirosa Entonces En qué parte De nuestra historia Disculpen la palabra Se jodió el Perú El Perú Se jodió ¿Saben cuándo? Cuando simplemente Ha se ha dado Con énfasis La indiferencia Cuando nosotros Hemos dado Che Están con los politiqueros Porque no son Políticos No son politiqueros No políticos de verdad Son aquellos Que realmente Tienen una conciencia Cívica Y que piensan En función del pueblo Que piensan En función del interés Nacional Y no del interés Personal Hay un gran discurso Que también Vio Perícles 500 años Antes de Cristo 500 años Antes de Cristo Perícles Esperaba A su ejército En la Tena Victorioso Después de una gran batalla Pero por supuesto Que en ese cárcel Que en ese cárcel Habían también heridos Que en ese cárcel Tenemos que Tenemos que dejarnos También A preocuparnos Por el manejo De la cosa Pública Y esa indiferencia Que incretaba Perícles Hace 500 años A nivel de Cristo Hoy en esta época Poderla Se ha impregnado En nuestro país Y es por eso Que la sociedad En su conjunto También se ha convertido En cómplice En milagro Para el linaje A través del Perú No solamente Como congresista De la República Sino como presidente De mi partido Con un pueblo Caloroso Y muy alejado De Acarayima Para hacer Exactos Hormos En la provincia De la Tena Encontré Una frase Que decía Pueblo que vota Por corruptos No es víctima Sino es cómplice Por lo tanto Hermanos y hermanas Aquí en el Callao Hay que decirle Al pueblo characo Que ya no puede Votar por corruptos Porque no va a ser Víctima Sino va a ser cómplice Y es en ese sentido Que creo yo Que debemos De tributar Un fuerte aplauso A nuestros hermanos Dirigentes Y de Inéditas Que dan a los dos Gracias 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 Enfrentarse a la corrupción No es una tarea fácil Es una tarea De hombres y de mujeres De bien Hay que tener Fundamentalmente Una trayectoria limpia También Porque si cuando Tú empiezas A denunciar Simple y llanamente Te van a cuestionar Y te van a perseguir Tuve la gran responsabilidad También De presidir La Comisión Ancash En el Congreso De la República Cuando presidí La Comisión Ancash El informe Lleguía aproximadamente 1.200 páginas Y los adexos Cerca de 3.000 Pero no eran Cualquier hojas No eran realmente Hechos fundamentales Que habíamos encontrado Y que hoy Está rendiendo frutos En el Ancash A nivel nacional ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando uno Sigue con esa tarea Como aquí A mi corrección De los que iban amenazados A mí también Me amenazaban De manera permanente Y hasta hoy Lo siguen haciendo De manera indirecta A través de internet A través del teléfono A través del celular Pero yo siempre digo Si Dios está por mí ¿Quién podrá estar En contra de mí? Eso es Dios Permítame comentarles Una pequeña historia De un pequeño anegro Para sobre esos casos Resulta que cuando yo Termino Mi labor parlamentaria A los pocos meses En mi casa En Jaén Me llega una notificación Del ministerio público En la que Mi familiares Me llaman De Jaén Y me dicen Mesías Ha llegado una notificación Del ministerio público Y le digo ¿Qué pasa? Están denunciando En el ser Con amalversación Con amalversación Y por el rendicimiento El inicio Y todo en torno A la comisión Amos Hay un Congresista Que ustedes se imaginan Porque he tenido Serios enfrentamientos Públicos con él Resulta que Después de mi interés En el Congreso De la República Me había hecho Un seguimiento De todos mis lazos De todos mis movimientos Ojo Mi correlacionario De todos mis movimientos La gente Del Congreso Como me conocían Me dijeron Que me han decidido Lo que han querido Todos mis movimientos Me dijeron Cuanto ganaba Los trabajadores Que estaban conmigo En que había gastado Porque ellos pensaban Porque a él La misma Como siempre En el Congreso De la República Que lamentablemente A pesar de todos Los castigos Que ha habido Sigue imperando Es decir Que a los trabajadores Le recortan el sueldo Hasta ahora Sigue escocorriendo Eso Y estos caballeros Pensaban que yo Hacía eso Pensaban que yo Recortaba a los sueldo Y pensaban Que yo había Traficado para Comisión Y ese mismo Informe Del Congreso De la República Lo trasladaron Al Ministerio Público Y en el Ministerio Público Al final Yo no sabía Que estaba siendo Investigado Por el Fiscal De la Nación Llega El informe Esta notificación De la que decían No a lugar De la investigación Porque el Señor Necesito No ha cometido Ningún acto Ningún acto De corrupción ¿Y por qué Digo esto? Me digo esto Porque aquellos Que están Enfrentados A la corrupción Lo primero Que tienen que hacer Es cubrir Su propia Tradición Personal Profesional En todo sentido Porque además Hay una vieja frase Que dice Coherencia En la antigua Roma Se decía La mujer del César No solo tiene Que parecerlo O serlo Sino parecerlo También Entonces Si tú dices Que eres honesto Si tú predicas Que eres honesto No solamente Tienes que decir Que eres honesto No tienes que Demostrar Que eres honesto Porque de esa manera Vas a tener Un arma mortal No hay más valioso Que un hombre O una mujer Pueda tener Que es su dignidad Que es su honor A través de esa arma Mortal Vamos a poder Enfrentarnos A los más pintados A los más grandazos Que puedan existir Poderosos En el tallado Y en el reto En general Permítanme comentarles Que cuando se habla De la corrupción Hay alguien Que al ejemplo ¿Saben quién es La que le entiendra? La entiendra La impunidad Hay corrupción Porque hay impunidad Y esa impunidad ¿Dónde se grafica? ¿Dónde se sustenta? Se sustenta En los malos jueces Se sustenta En los malos sociales En un mal sistema De control Y de fiscalización Encabezado por La Comercialidad Federal de la República Se sustenta En una institución Que siempre debemos De poner en los reflectores Una institución Que se llama El Consejo Nacional De la Magistratura Porque es En esta institución Donde se nombran A los jueces Y fiscales Y fiscales Titulares Y ahora Lo mismo Fíjense De la aberración De todos los pueblos Pero vamos Para la vez Una vez más Ante la indiferencia De los medios De comunicación Y de nosotros mismos Que han puesto Como presidente Del Consejo Nacional De la Magistratura A una persona Que tiene un Pronto aliado Yo me pregunto ¿Cómo puede ser Este señor De la barra Con los jueces Y fiscales Si él también Está siendo denunciado Está bajo sospecha De corrupción El gato De el pensero Por lo tanto Es ahí Donde nosotros Como sociedad civil También tenemos Que reclamar E increpar El otro tema Que dice que existe No solamente A nivel nacional Es uno De los famosos Procuradores Procuradores Que deben existir En la región Y en los municipios Pero que lamentablemente Cuando un alcalde Contrata A un procurador O un abogado Como procurador Ese abogado Cree que haya sido Contratado Para defender Al alcalde Cuando en realidad Ese procurador O ese abogado Ha sido contratado Para defender Los activos De la comunidad A la cual Él representa Hay otro tema Que tenemos que ver Y cambiar Y puntualizar Y también Enunciar El otro tema Es la oficina De control interno Que debe representar Y responder directamente A la Contraloría General de la República Entonces ¿Qué ocurre Hermanos y hermanas? Ocurre Que existe corrupción Porque hay impunidad Y otro elemento Que no debemos Dedicarle A la dimensión Es el propio Congreso De la República Donde lamentablemente Hemos visto Por ejemplo Que de los 130 Congresistas actuales Solamente 20 Congresistas Han dado Su declaración De intereses El resto No lo ha dado ¿Por qué no lo ha dado? Porque precisamente Está inmerso El conflicto de intereses Hay Congresistas Que tienen universidades Y que de manera Grotesca Lo representan Sin siquiera decir nada O representan A grupos empresariales Por ejemplo En estos momentos No están haciendo nada Por la ley Del antimonopolio Monopolio Que en Perú Se lo han repartido En el sistema Telecomunicación De financiero Energético Es decir En Perú Se ha repartido La teradita y paciencia De los congresistas De la República Eso que es Corrupción También Y eso es parte De la impunidad En el Congreso De la República Existe una subcomisión Que debemos recordar También Que es la subcomisión De acusación De constitucionales Es en esa comisión Donde se denuncia A los jueces A los vocales A los fiscales Y sin embargo En esa comisión Muchas denuncias Que llegan Contra jueces Sin siquiera El bien sustentado Simplemente No vienen En lo que es El proceso Debido Porque no les interesa A los congresistas Porque hay un pacto De dolor Entre ciertos congresistas Que el poder judicial Entonces Miren Eso que se llama Eso es impunidad Ahora Ya de mi vida ¿Y cómo cambiamos eso? Eso lo vamos a cambiar Únicamente Cuando haya Una conciencia colectiva Que quiera hacer Un movimiento En la participación Plena En torno De fomentar La transparencia La corrupción Se combate Únicamente Con transparencia ¿Y cómo se logra La transparencia? La transparencia Se logra A través De lo que es La de la participación Plena De la ciudadanía Cuanta más Participación Plena Hay de la ciudadanía En general Va a haber Menor corrupción Por ejemplo Hoy he venido Por acá Y encontrado Varios calles Están Están levantando Yo le pregunto Por decirlo Que ve Acá En la vista Le pregunto ¿Cuánto De ustedes Están participando Fiscalizando Que esa obra Se ve de verdad? ¿Cómo fiscalizar? Pediendo El pedido Técnico A través De transparencia De la tecnología De la transparencia Para ver Si están Poniendo La mezcla Adecuada Eso se puede Hacer ¿Y saben por qué? Porque se hacen mal Esas cartas En esas calles Al final Lo perjudicado Vamos a hacer Nosotros mismos Entonces Cuanto mayor Participación Haya por parte De nosotros Vamos a tener Mayor control Y obras Que realmente Se den de verdad ¿Ustedes se imaginan Que eso es Lo que ocurre En cambio De vista Estrapulando La nivel nacional Según la Contraloría General de la República Aproximadamente El 10% Del presupuesto De la República Se pierde En este tipo De hecho de producción Lo cual El presupuesto Hoy mordea Los 150 mil Millones De dólares De soles Perdón De esos 150 mil Millones de soles 15 mil millones De soles A nivel nacional Se están perdiendo En actos de corrupción Ahora El dinero Que se inquieta Para manipular No solamente El callado Sino a nivel nacional Proviene precisamente De los actos De corrupción Y también proviene De lo que es El narcotráfico Y proviene De lo que es La minería ilegal Y proviene De la cara ilegal Es decir Que en nuestro país Existe toda una Ilegalidad Que lamentablemente El Congreso No tiene la capacidad Y la valentía Y la conciencia De enfrentarle La verdad Y lamentable Con un poder Revisional También compado Por cierto Partido político Que ya ustedes Ya saben A quien me refiero Que siempre Se ha considerado Como un Intocante En Perú Entonces Ese es el tema Que nosotros Debemos reflexionar De manera constante Y permanente Existe corrupción Porque hay impunidad Y la corrupción Se comparte Con transparencia Y la transparencia Se logra A través De la participación Ciudadana Y a través También de ciertos Instrumentos modernos Como es el gobierno Electrónico Hay que Informatizar El país Hay que Digitalizar La gestión Pública Para que de esa manera Se paga Con transparencia Por ejemplo Nosotros como vecinos Podríamos saber Que está ocurriendo En una sesión Del consejo regional O del consejo provincial A través De un gobierno abierto A través De un embarcito En un ciudad digital Podríamos por ejemplo Saber también Hacer este tipo De reuniones Pero de manera masiva En diversas zonas Del callado Es decir Es toda una Política de Estado Es toda una Estrategia Que en definitiva Se va a implementar Única y exclusivamente Cuando la máxima autoridad Del presidente De la república Así lo define Y así lo oriente Porque hay un viejo dicho Que dice también Que las escaleras Se barren de arriba Hacia abajo No se barren De abajo Hacia arriba Alguien me dice Sí, pero si es una Tira ahora Se lo barren Pero con una escoba No puede barren De abajo Hacia arriba Hacia arriba Hacia abajo Por eso La verdad Que la situación Política actual De nuestro país Es preocupante Con un presidente De la república Y el 63% Del país Pide que se vaya Porque ya está Bajo los hechos De corrupción Y con un congreso De la república Totalmente desprestigiado También Por lo tanto Ahí Determina todo Ahora Lo que nos queda Es Respaldar Al Ministerio Público Respaldar Normalmente Al doctor Gustavo Sánchez Porque está siendo Ferozmente Atacado Normalmente Por el caso De la vallaje Donde estamos Viendo Cómo quiere Ocupar A Salvo Sánchez Soliciamente Para que toda La investigación Se caiga Y se venga abajo Entonces Fíjense que la corrupción No es una medida fácil De combatir Es un compromiso Pero también Pero también es importante Ya que estamos aquí En la que seguramente Casi todos A no ser que haya Solteros y solteras Aún todavía Que tenemos Los hijos En ese sentido ¿Qué ocurre? Tenemos la gran Responsabilidad De formar Hombres y mujeres Que vivimos Tenemos la gran Responsabilidad De formar En nuestros hogares De constituir De una zona De un ambiente Donde puedan surgir Verdaderos ciudadanos Y verdaderos ciudadanos Es ahí Con educación Con principio Y con valores Vamos a lograr En nuestro país Salvo natural Y hacia acá Hay personas Que tienen Una formación Cristiana No se lo dicen Porque eso Va a servir Como una receta Moral Para poder Si Permítanme comentar A ver si Decirle a Yohan Los hermanos De la Iglesia De la Iglesia Con la Iglesia De todos ustedes Una pequeña historia Antes de terminar Dice por una vez Había Una La Lucierna Que era perseguida Por una serpiente La serpiente La perseguía La Lucierna Por todos lados Lo quería Desaparecer Y la pobre Lucierna Se corría Se corría Se corría Pero llegó un momento En el que ya se cansó Ya no podía seguir Y estaba tan cansada Que decidió enfrentar A la serpiente Pero no por valentía Sino por cansado Y en eso La Lucierna Le dice A la serpiente Oiga señora La serpiente Permítame Hacerme tres preguntas La serpiente Le dice Toda la tarea Mira le dice Como vas a morir Te doy esa gracia Dale Dame las tres preguntas Empieza la Lucierna Le dice Señora serpiente Yo a usted Le he Insultado No me dice Ni un segundo Te hubiera permitido Que me insulte A usted Yo le he Golpeado ¿No es el cuerpo Ridículo? ¿Por qué me vas a golpear? Entonces le dice Si no le he insultado Si no le he golpeado La tercera pregunta Es esto ¿Por qué me quiere matar? La serpiente le dice Mira le dice Quiero que escuches Con mucha claridad Mientras yo Voy Caminando Desplazándome Por lugares oscuros Generando terror Generando miedo Mientras yo estoy En lugares oscuros Tú brillas A ti te quiero matar Simplemente Porque brillas Esto se quiere Quiero decirles a ustedes Que no se dejen Aminatar El pueblo histórico Del Callao Segan las lucierdas Que las serpientes No van a querer desaparecer Pero ustedes No van a poder Dejarse desaparecer Y sigan brillando No solamente Para indemnizar Emancipajar Al Callao De la corrupción Sino también De ser un ejemplo Para el Perú Segan las lucierdas Hermanas Que las serpientes Jamás Deben Dejarse Dejarse Por ustedes Como pueden Gracias Ustedes Sean las lucierdas Sigan brillando Sigan diciendo Al pueblo De Callao Que existe Esperanza Sigan diciendo Al Callao Que es importante Que tengamos La capacidad Y la valentía De construir Una sociedad Y un futuro Mejor Para nuestra Roja Sigan diciendo Que el Callao Es la perra Del Pacífico Y la joya Del Perú Que lamentablemente Hoy está siendo Maltratada Y marchitada Por ciertas bandas Y mi candidato El Presidente Del Partido De Acción Popular Permítame también Decirle Que no avalamos Ninguna candidatura Que venga Del fujimorismo Y mucho menos Del Chimpón Callao ¡Ale! 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 Y si hay aquellos Desubicados Y de ovejas Descabelladas Que quieren traer Mancillar El buen nombre De dos brillantes Peruanos Como lo fueron Fernando Melahúna Eterri Valentín Mativo Carazal Y aquellos Fundadores del partido Que gestaron Un partido Como un instrumento Democrático Para ponerlo Al servicio Del Perú Permítame decirles Que no Lo vamos a permitir Y si lo van Con su objetivo Que la historia Y el peso Histórico Del callao De la conciencia Cívica Y patriótica Los juzguen Porque no hay Más de 10 años Porque no hay Donde podrán Esconderse Porque tengo la seguridad Que la historia Que el pueblo Del callao Y el pueblo Peruano Los va a perseguir Porque nosotros Los que habitamos En la acción Popular Tenemos las manos Limpias Y el corazón También Y jamás Y jamás Que tenemos Otra conciencia Por las cuantas monedas Cuando el partido Surgió La política Nacional Surgió Un lema O con el siguiente Lema Cismatones Y millones Y cincaniones Por lo tanto Aquí el callao También le decimos Hacer pruebo Del callao Y a toda la mitad En general Que se pongan De pie A defender Acción Popular Porque no se ha Manchado Por estas ovejas Descarriadas Que últimamente Han llegado A los partidos No para aportar Sino simplemente Para destruir Una conciencia Colectiva Fundado ya Hace 52 años Hago un llamado Al comité Nacional Electoral Para que tome Las precauciones Debidas Para evitar Que ciertos Candidatos De chimpón Callao Y el Porque morimos Aquí el callao Puedan ser candidatos Por acción Popular Porque entre El chimpón Callao Y acción Popular Somos como El agua Y el aceite Jamás nos hemos Dejuntado Hermanos Hermanas ¡Tenemos Callao! Han sido las palabras De sectoril El presidente Del partido El ingeniero Y con el ingeniero Decía Que van a su fe Un mensaje Claro Tiene que empezar Paripel Tiene que empezar ¡Tiene que empezar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!